Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos autoriza tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir de septiembre. Miles de estudiantes en Florida en cuarentena por COVID-19 días después de iniciar clases presenciales. Además, a contrarreloj trabajan fuerzas armadas estadounidenses para evacuar civiles de Afganistán antes del 31 de agosto. Y aumenta la tensión entre sobrevivientes del terremoto en Haití por la escasez de ayuda humanitaria. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Soy Yasmín López. Este miércoles las autoridades sanitarias en Estados Unidos recomendaron una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El anuncio llega como respuesta al aumento de infecciones y hospitalizaciones en el país. Y también porque los expertos concluyeron que la protección por la vacuna se disminuye con el paso del tiempo. Alonso Castillo nos acompaña en vivo con todo lo más último. Alonso, ¿qué más se ha conocido en las últimas horas? Yasmín, buenas tardes. Más de mil muertes ha reportado Estados Unidos a causa del COVID-19. Y es que la variante Delta se esparce como un incendio en Campo Seco, por lo que la posibilidad de contar con la tercera dosis de esta vacuna podría, según los expertos, prolongar y fortalecer la protección que brinda. Expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos concluyeron que será necesario un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, ya que, según informaron, han encontrado evidencia que la protección brindada por las dos dosis iniciales de vacunación comienza a disminuir con el paso del tiempo, dijo el director general de Salud Pública, Vivek Murthy. Los datos recientes reflejan que la protección contra enfermedades leves y moderadas ha bajado con el tiempo. Esto probablemente se deba tanto a la disminución de la inmunidad como a lo contagioso de la variante Delta. La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que el organismo principal, la Organización Mundial de la Salud, aún no ha finalizado la recolección de evidencia para recomendar la tercera dosis. Se están realizando estudios, ensayos clínicos y recopilación de datos para reunir más evidencia en muchos países y una vez que se analicen los datos, la Organización Mundial de la Salud hará una recomendación. La tercera dosis en Estados Unidos se ofrecerá a partir de la semana del 20 de septiembre y una vez que se cumplan ocho meses después de recibir la segunda dosis. Dicha decisión estará sujeta a la evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los que han recibido la vacuna Pfizer o Moderna serán elegibles para la tercera dosis. Y según el comunicado, anticipan que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson también necesitarán otra dosis. Las autoridades aprovecharon este anuncio para resaltar y subrayar la importancia de que las personas que no se encuentren vacunadas lo hagan, ya que según indican las estadísticas, más del 99% de quienes hoy están en el hospital o quienes están muriendo es a causa de que no han recibido esta vacuna. Por mi parte es todo, Yasmin. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Alonso. Entre tanto, más de 5.000 estudiantes iniciaron cuarentena en el estado de Florida tras resultar infectados por coronavirus en su regreso a clases. José Pernalete dice que la situación ha generado preocupación ante la posibilidad de que este escenario se repita en otras jurisdicciones. El comienzo de clases en Florida se ha encontrado con un gran tropiezo. En el condado de Heatsboro, en Tampa, más de 5.000 alumnos han iniciado aislamiento en sus hogares tras infectarse de COVID-19 al asistir a clases presenciales. El problema más grande que tenemos es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen menos de 12 años y no existe una vacuna para ellos. Entonces ese es el dilema que tenemos en este momento que estamos infectando. Para Genma Carrillo, especialista en el sistema escolar público, la situación se agrava con la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de sancionar a las juntas escolares que obliguen a los estudiantes a portar mascarillas en las aulas. Les van a imponer básicamente multas si no sigue el mandato. El gobernador es que los padres son los que tienen que decidir si los hijos van a usar mascarilla o no. En Tampa, al centro del estado, las clases presenciales comenzaron la semana pasada y poco a poco se incrementó el registro de alumnos infectados. Que empezaron y al principio habían 500, después 700, después 5.000 y está subiendo. No es que hayan podido controlarlo. Se ve que el virus está subiendo y está atacando a diferentes partes de la población, sobre todo la población de niños, que como estábamos diciendo, no se pueden vacunar si tienen menos de 12 años. Además de los estudiantes, también se reportó el aislamiento de más de 300 integrantes del personal educativo del distrito. Se esperan nuevas determinaciones en una reunión de emergencia de la junta escolar. Bien, y tras rehusarse a ordenar el uso de mascarillas y ser uno de los más fervientes opositores a las restricciones por el coronavirus, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio positivo al COVID-19 a pesar de estar completamente vacunado. El anuncio llegó cuando Texas registra más de 15.000 casos por día y es una de las zonas rojas durante el cuarto pico de pandemia que está registrando en este momento Estados Unidos. Contra reloj, Estados Unidos despliega masiva operación de traslado humanitario en Afganistán. Para el 31 de agosto se tiene planeado evacuar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Entre tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están coordinando la logística para proteger a miles de civiles. Jorge Agobian, ¿qué se conoce en Washington? Yasmín, hoy la subsecretaria de Estado aseguró que aunque el Talibán había asegurado que permitiría la salida de los afganos y del personal diplomático estadounidense y de otras naciones, está bloqueando en este momento la salida de algunos hacia el aeropuerto en Kabul. Esto, mientras el Pentágono asegura que podrían estar sacando entre 5.000 a 9.000 personas, esa es la capacidad máxima, sin embargo, no se atreven a dar un número exacto de cuántas personas podrían evacuar diariamente. Unas 11.000 personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán están entre los elegibles para ser evacuados. Hasta este miércoles, 2.000 personas han sido sacadas del país. 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses, informó el vocero del Pentágono. La capacidad máxima por día es de 5.000 a 9.000 personas, pero aclaró que no es el objetivo diario. El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos. La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto, la fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país. Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto. Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno durante 20 años de conflicto. Según funcionarios, cerca de 2.000 personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales, mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia para atender las necesidades de los nuevos refugiados. La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el Talibán al tomar el poder genera alarma entre legisladores. Uno de ellos, el republicano John Keiko. Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales. Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense. Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil. Mientras tanto, el Talibán asegura que no buscará enemigos tanto internos como externos. Sin embargo, Estados Unidos y el Pentágono hoy recalcó que no creerán en las palabras, sino en los hechos del grupo insurgente. El mismo comentario hicieron varios países miembros de la OTAN. Jorge, gracias. Y justamente ahora en el poder, el Talibán promete un futuro diferente para Afganistán. Sin embargo, los antecedentes, las raíces de sus creencias y también sus acciones son la base de la desconfianza que expertos manifiestan respecto al futuro del país y su impacto sobre el mundo occidental. La situación política en Afganistán es aún incierta. Pese al miedo que genera el Talibán entre la población civil, en las calles el actual liderazgo ya enfrenta protestas. El liderazgo talibán asegura estar negociando con los miembros del gobierno saliente y promete amnistías y un acuerdo nacional para formar el nuevo gobierno. Luego de finalizar una serie de trámites políticos, realizaremos una reunión con líderes de diversas facciones y veremos el nacimiento de un acuerdo político. Sin embargo, expertos que conocen la historia del Talibán como Arash Siddiqui creen que todos estos anuncios son una fachada estratégica para hacer frente a la gran desconfianza internacional. No veo de ninguna manera que sus creencias fundamentales cambien. Aunque Mullah Baradar, representante del ala más radical, se perfila como el líder talibán que tome las riendas del país, según Siddiqui hay una nación que decidirá verdaderamente el futuro de los afganos, Pakistán. Ya que todos están capacitados, apoyados, equipados, alojados, alimentados, tratados por Pakistán, Pakistán será el principal responsable de la toma de decisiones sobre quién estará a cargo. Y según los analistas, no es ahora sino en los próximos meses donde se verá el verdadero talante del Talibán y sus promesas. Una vez que los estadounidenses estén completamente fuera del país, entonces veremos qué es lo que realmente quieren hacer los talibanes en contraposición a lo que han estado diciendo. Jacopo Luzzi, Voz de América. En otra información, en Haití ha aumentado el número de fallecidos y la tensión entre los sobrevivientes del mortal terremoto del fin de semana y todo porque la ayuda humanitaria se está tardando en llegar a las zonas más afectadas. Arnaldo Rojas nos informa. Llanto, dolor y desesperación se vive en este hospital de Los Cayos, saturado por el alto nivel de niños que requieren atención médica, tras resultar lesionados en el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Haití el fin de semana. La hija de esta mujer se fracturó una pierna al ser alcanzada por los escombros de una estructura que colapsó por el remesón. El hospital está seriamente corto de personal para atender a los heridos, incluidos casi tres docenas de bebés internados con lesiones cerebrales traumáticas y huesos rotos, explicaron varios médicos a la agencia de noticias Reuters. La situación eleva las tensiones entre los afectados, que demandan celeridad al gobierno en la distribución de ayuda en las áreas más afectadas por el movimiento telúrico, que según los cálculos más recientes, se cobró cerca de 2.000 vidas. La UNICEF estima que 1,2 millones de personas se han visto afectadas por el terremoto, entre ellos 540.000 niños, dijeron este miércoles. No están solos, expresó a los haitianos a través de un portavoz el secretario de Naciones Unidas, mientras países como Colombia, Chile, México, Venezuela y Estados Unidos continúan enviando personal y socorro a la zona devastada. Un rayo de esperanza emergió de entre los escombros en la víspera, cuando autoridades de la nación caribeña informaron el rescate de 16 personas que habían quedado enterradas bajo las estructuras colapsadas, justo después de reanudar las operaciones de búsqueda, tras las copiosas lluvias que dejó el paso de la tormenta Grace a principios de semana. Arnaldo Rojas, Voz de América. Después de ocasionar lluvias torrenciales en Haití, la tormenta Tropical Grace se convirtió en huracán y podría ganar más fuerza antes de tocar la península de Yucatán en México en la madrugada de este jueves. Las autoridades mexicanas iniciaron los protocolos de prevención desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo Cozumel. La oposición nicaragüense ha tenido tres destinos en medio de la crisis que vive el país. La cárcel, el exilio y el colaboracionismo. Así lo reconocen los pocos dirigentes que quedan en el país o que huyeron a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández nos amplía. En una encrucijada se encuentra la oposición al quedar fuera del proceso electoral de noviembre. Tras la cancelación del partido Ciudadanos por la Libertad, el arresto de siete precandidatos y el exilio de miles de personas. Desde el exilio, la dirigente opositora Olama Hurtado explica que los ciudadanos que se oponen al gobierno están huyendo principalmente a Costa Rica. Nueve mil personas las que solicitaron refugio y eso representa un número alarmante y comprueba la estampida de los nicaragüenses que están saliendo al exilio para salvaguardar su vida y su libertad. El Partido Liberal Constitucionalista, el cual gobernó por diez años Nicaragua, participará del proceso electoral, mientras que un sector mayoritario de la oposición lo considera como una agrupación colaboracionista del oficialismo. Trabajar, trabajar, trabajar en organización para que el PLC vaya a retomar nuevamente el poder. Eso es nuestra lucha. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega critica a la oposición de no haber logrado cohesionarse para hacerle frente a su partido. La disidencia desde el exilio dice que ahora su reto es organizarse para evitar que el frente sandinista gobierne cinco años más. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y pasamos de Nicaragua al análisis que están haciendo expertos en México sobre la primera ronda de diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país. Laura Sepúlveda nos explica. No nos corresponde. Así respondió el canciller mexicano a la Voz de América ante la pregunta de si mediaría durante un hipotético diálogo entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Pero destacó la importancia de las conversaciones de las que su país es anfitrión. Si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo. Ante el rol de México, la analista Ana María Salazar opinó. No es tan neutro, porque claramente cuando tú tienes un gobierno de los pocos gobiernos en el mundo que te está apoyando, que se considera aliado de Nicolás Maduro, no de Venezuela, obviamente ese mensaje en sí es importante para Nicolás Maduro. El analista Antonio de la Cruz comentó sobre el hecho de que la oposición venezolana se identifique en el diálogo como plataforma unitaria y no como gobierno interino del país. Es contraproducente, sin embargo, los que conocen lo que está ocurriendo dentro de Venezuela es, hemos llegado aquí porque hay un gobierno interino y no porque es producto de una plataforma unitaria que llevó al régimen de Maduro a este punto de negociación. Las elecciones, opinan los expertos, será una clara muestra de cómo avanzan los diálogos y de si hay una real intención de alcanzar acuerdos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Ciudad de México. Retomamos la información en El Mundo al Día. Un nuevo incendio forestal destruyó otro pueblo en California. Una compañía de suministro eléctrico está realizando cortes preventivos de energía para reducir el riesgo de que inicien nuevos siniestros. Verónica Villafañe nos informa. California continúa una feroz batalla contra los incendios masivos Dixie y El Dorado, cuyo actual avance parece incontenible. Y ahora otro, llamado Caldor, que comenzó el sábado, triplicó su tamaño en cuestión de horas, forzando la evacuación de miles de personas. Este incidente se desarrolló y creció extremadamente rápido, superando los modelos. Dos personas resultaron heridas por el incendio Caldor que calcinó Grizzly Flats, el segundo pueblo consumido por fuego. Dixie destruyó Greenville hace casi dos semanas. Una nueva alerta de bandera roja y pronóstico de condiciones climatológicas peligrosas impulsó a la compañía de electricidad PG&E a cortar el suministro eléctrico a más de 50.000 usuarios. PG&E implementa una interrupción del suministro eléctrico por seguridad pública cuando hay varios factores que incrementan el riesgo de incendio. ¿Cuáles son los factores que toman en cuenta para decir cuándo hacerlos y cuánto tiempo? Fuertes vientos, baja humedad, la sequedad de combustible en el ambiente y también una alerta de bandera roja. Y PG&E toma esa decisión como último recurso. Escalera dijo que el equipo meteorológico de PG&E monitorea el clima las 24 horas al día desde su centro de operaciones de prevención de incendios. Pronosticaron posibles ráfagas de viento de más de 64 kilómetros por hora, elevando el riesgo que árboles pudieran caer sobre sus líneas eléctricas y provocar un nuevo incendio. Mientras tanto, miles de bomberos continúan tratando de detener la expansión de los devastadores incendios. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Sin vacuna no hay servicio. Comenzó a regir en Nueva York el mandato que obliga a mostrar comprobante de vacunación contra el coronavirus a quienes visiten restaurantes y otros lugares públicos como bares, conciertos y discotecas. Nueva York se convierte así en la primera gran ciudad estadounidense en adoptar la medida que ya genera polémica. Las empresas que no hagan cumplir la norma podrían enfrentar multas. Bien, y la pandemia del COVID-19 ha exacerbado el hambre a escala global, según un reciente informe de la ONU. El tema preocupa de manera especial en Bolivia, donde se registra un aumento de la inseguridad alimentaria. Fabiola Chambi con la información. Un 10% de los habitantes del planeta sufrieron inseguridad alimentaria el año pasado, un incremento respecto al 8,4% del 2019, según el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021, elaborado recientemente por cinco agencias de Naciones Unidas. El impacto del COVID-19 ha sido letal en algunos países como Bolivia y puso al descubierto realidades preocupantes, explica la Voz de América la representante de la FAO en Bolivia, Rosnoda. En Bolivia la prevalencia de la desnutrición es del 12.6%, y sí, es una de las más altas de la región. Sin embargo, Rosnoda considera que a pesar del contexto adverso, hay héroes de la pandemia que trabajan incansablemente para mejorar la seguridad alimentaria en el país. Durante la fase más dura de la pandemia, el sistema ha continuado abasteciendo de alimentos esenciales a la población. Juan Carlos Salarcón, integrante del Movimiento Agroecológico Boliviano, considera que la pandemia ha permitido una mayor valoración de los productos naturales. No es un tema de marketing, sino que realmente la importancia que se ha dado a los productos que contribuyen, digamos, a la nutrición de la persona y que esto podría, digamos, fortalecer frente, digamos, a la pandemia. Los extremos climáticos y la desaceleración económica exacerbados por la pandemia del COVID-19 agravan la inseguridad alimentaria, pero los organismos internacionales confían en que se pueda revertir esta situación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Sin importar el conflicto que separa a palestinos e israelíes en Oriente Medio, una maestra en Israel donó su riñón a un niño de la Franja de Gaza. Ahora su acción está causando un efecto dominó. Diva Lizeth Cash nos trae la historia. Donar un riñón a un extraño fue el regalo que decidió Idijarel Segal para su cumpleaños 50 y así honrar la memoria de su abuelo, que no hay deber más importante que salvar una vida. El extraño resultó siendo un niño palestino de tres años, residente en la Franja de Gaza. Segal inicialmente decidió ocultar la procedencia del donante a su familia israelí, quienes sobrellevan la pérdida de seres queridos a raíz de ataques palestinos. Es cierto que no resolverá las relaciones entre Israel y Palestina, pero es otra pequeña cosa. Y si el mundo entendiera que somos básicamente buenas personas y hay buenas personas en Israel que quieren paz, tal vez algo en el liderazgo en Gaza cambie. La maestra le escribió al pequeño donante, cuya familia pidió no ser identificada por la sensibilidad sobre la cooperación israelí. El trasplante se realizó exitosamente el pasado mes de junio. Fue una situación muy conmovedora. La madre estaba en la cama y el niño pequeño estaba a su lado, acariciando su oreja. Y le canté canciones en hebreo. Se durmió. Luego me fui. Lloré. Segal logró que finalmente su familia apoyara la donación y construyera una relación cercana con la familia palestina. Por su parte, el mismo día que el niño recibió el riñón nuevo, su padre donó uno propio a una madre israelí de 25 años. Ahora ambos donantes cumplieron el deber de salvar una vida. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Y en Bolivia, docenas de mascotas celebraron la fiesta de San Roque ante la iglesia. El sacerdote católico Justin Limache ofició una misa especial al aire libre para conmemorar el día de quien es considerado el patrono de los perros. El sacerdote oró por los miles de animales callejeros que viven en las calles y los peludos que estuvieron presentes recibieron la bendición. Con esta historia nos despedimos por hoy. Les informó Yasmin López. Nos vemos mañana con más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América. Radio Caracas Radio.